Si eres de los que toma poco café ya sabrás que cuando cambias tu rutina y bebes una taza por la tarde existen distintos factores a la hora de que te afecte la cafeína e impida que descanses. No solo es cuestión de tus hábitos también hay comprar una cafetera expreso no es una tarea sencilla, por eso explicamos las diferencias y consejos para elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades. También apunta que pero también hay personas en las que sumismo una cosa que deja clara este investigador es que no todas las personas necesitan tomar café. Beberlo es una opción personal y siempre hay alternativas que pueden hacerte sentir despierto, aunque seguro que al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!